Últimas noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias sin censura. Te informamos amigos que la situación en el Medio Oriente y las relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Según lo que hemos encontrado, parece que hay un acercamiento entre los dos países, impulsado por la mediación de Estados Unidos y la amenaza común de Irán. Sin embargo, también hay obstáculos y tensiones, especialmente por el conflicto entre Israel y Hamas, que ha provocado críticas de algunos sectores árabes y palestinos. Amigos, algunos expertos creen que un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita es más posible ahora que nunca antes, ya que ambos países comparten intereses estratégicos, económicos y de seguridad. Además, Arabia Saudita busca reforzar su alianza con Estados Unidos y su papel en la región frente a Irán, que apoya a grupos como Hamas y Esboya. El príncipe heredero saudita, Mohammed Bin Salman MBS, ha confirmado en una entrevista que los dos países están cada día más cerca de alcanzar un acuerdo histórico. Sin embargo, el reciente hostigamiento del grupo rebelde a Israel, que desencadenó una escalada de violencia y una respuesta militar israelí, ha complicado el escenario diplomático. Algunos analistas sugieren que la incursión de este grupo pudo haber sido motivado por el acercamiento entre Israel y Arabia Saudita, para tratar de frustrarlo o al menos retrasarlo. Por otro lado, algunos líderes palestinos han calificado la normalización de las relaciones entre Israel y los países árabes del Golfo como un dar la espalda. Arabia Saudita ha rechazado normalizar sus relaciones con Israel sin la creación de un Estado palestino, lo que sigue siendo una condición previa para muchos países árabes. Patriotas, por lo tanto, la situación es delicada y compleja para el presidente Biden, que intenta equilibrar sus intereses y alianzas en la región, así como promover una solución pacífica al conflicto entre Israel y Palestina. Se espera que el secretario de Estado Anthony Blinken viaje a Israel, Cisjordania, Arabia Saudita y Marruecos a finales de este mes para tratar de impulsar un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita. Sin embargo, no está claro si podrá lograrlo o si se enfrentará a más resistencias y obstáculos. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Crees que se logre la unión en el Medio Oriente? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!